En este último vídeo relacionado con el diseño de circuitos combinacionales, vamos a ver una serie de ejemplos para la obtención de expresión mínima. Comenzamos con el ejercicio 1, donde tenemos una función dada en suma de min términos, representada por este conjunto de entradas, y que hemos representado en este camapa. ¿Qué es lo que vamos a ver en este ejercicio? Vamos a ver lo siguiente. En general sabemos que el proceso de obtención de la expresión mínima pasa por buscar las implicantes primas, es decir, todos los rectángulos de mayor área que contenga el mayor número de unos posibles. Sabemos que el número de min términos que pueden cerrar un rectángulo siempre va en potencia de 2. Un rectángulo que ocupe solo una celda, un único 1, pues sería un implicante de orden 0 o un min término. Un rectángulo que cubra 2,1, pues sería un implicante de orden 1 y así sucesivamente. Bueno, pero lo que vamos a ver en este ejercicio es que no siempre los rectángulos de mayor área van a ser necesarios para poder cubrir y obtener la expresión mínima. ¿Cuál es el criterio fundamental que tenemos que seguir para buscar la expresión mínima? Bueno, buscamos todas las implicantes primas, es decir, todos los rectángulos de mayor área posible, pero fundamentalmente comenzamos buscando las implicantes primas que son esenciales. Las implicantes primas esenciales son aquellas que cubren algún min término que no es cubierto por ninguna otra implicante. Podemos ver aquí en este camapa, haciendo una búsqueda de todos los 1 adyacentes y todos los rectángulos, vemos que aquí tendríamos una primera implicante prima formada por estos 4 1. Podemos ver que la expresión es A complemento, C complemento, la podemos deducir directamente si nos vamos moviendo entre los 4 1 y vamos viendo las entradas asociadas a esas 4 celdas. Vemos que el A es constante para estos 4 1, por tanto A vale 0 y aparecería complementado, el B cambia, por tanto desaparece y vemos también que conforme vamos moviéndonos, pues el C es 0, es constante, C aparecería complementado y la D desaparece porque es variable dentro de este rectángulo. Pues aquí tenemos una primera implicante prima. Podemos sacar más implicante prima, por ejemplo, este 1 es adyacente con este 1, no hay ningún 1 más adyacente a este, por tanto existe una implicante prima que sería B, C' D. La expresión la podemos sacar a partir de las entradas asociadas a este rectángulo. Vemos que la entrada A es la que cambia, conforme nos vamos moviendo entre estos dos 1, la entrada A cambia, por tanto desaparece y la B vale 1, la C vale 0 y la D vale 1, por tanto sería B, C complemento, D. Lo mismo tenemos esta implicante prima, formado por estos dos 1, que sería la implicante prima B' C' D', tenemos esta implicante prima, que estaría formado por este 1 y este otro, que sería A' B' D', y esta última implicante prima, que sería A' B' D'. Vemos, estas serían todas las implicantes primas que podemos sacar de este ejercicio y vemos que estos 1 son distinguidos, son unos que solamente están cubiertos por una implicante prima. Por tanto, las implicantes primas que cubren unos distinguidos son implicantes primas esenciales, y las implicantes primas esenciales tienen que aparecer forzosamente en la expresión mínima en suma de productos. Es decir, sabemos que una expresión mínima en suma de productos tiene que estar formada por implicantes primas, pero las esenciales son fundamentales que aparezcan. Si no apareciera una implicante prima esencial, por ejemplo, esta, si la implicante prima B' C' D no aparece en la expresión final, pues este 1 no aparecería en esta posición. Aquí aparecería la celda vacía, es decir, sería un 0, y por tanto no estaremos implementando esta función. Por eso, forzosamente, las implicantes primas esenciales tienen que aparecer. Entonces, sabemos que tienen que aparecer 4 implicantes primas esenciales, que serían las 4 que hemos descrito aquí, ¿vale? Previamente. Bueno, a continuación, si vemos, si tenemos esta expresión formada por implicantes primas esenciales que forzosamente tienen que aparecer, podemos ver la función, podemos preguntarnos, ¿la función F ya está completamente cubierta? Es decir, ¿tenemos todos los 1 del CAMAPA cubierto utilizando solamente estos 4 implicantes? Bueno, pues podemos ver que utilizando este implicante, pues cubrimos este 1 de abajo y este 1 superior. Con esta implicante prima esencial cubrimos también este 1, con esta cubrimos también este 1, y con este implicante prima también cubrimos este 1. Podemos ver que todas las implicantes primas esenciales que hemos utilizado cubren o parchean perfectamente este CAMAPA. Con lo cual, este implicante prima, que a priori podría ser más interesante porque tiene menos términos, menos literales, y podría generar un circuito con una expresión más baja, podemos ver que realmente no es necesaria, y por tanto no tenemos que incluirlo. Esta sería la expresión mínima en suma. Vamos a ver un segundo ejercicio, también similar, donde la función en este caso sería la sumatoria de estos min términos que hemos representado aquí en este CAMAPA. Nuevamente buscamos todas las implicantes primas. Vemos esta implicante prima, cuya expresión sería b por d, para obtener la expresión del implicante, simplemente lo vamos moviendo entre los 4 min términos, y lo vamos moviendo las entradas asociadas a estas 4 celdas. Vemos que la a cambia, desaparece, la b vale 1, por tanto aparece sin complementar, y nuevamente con respecto a c y d, pues c desaparece y la d aparece sin complementar. Por tanto multiplicamos b por d. ¿Qué más implicantes o rectángulos podemos formar? Podemos formar este, cuya expresión sería a' cd. Vemos que el a vale 0, el b al que da se aparece, y cd vale 1. Esta implicante vertical, que sería a negado, b negado, c. Tenemos esta otra vertical formada por este 1 y este 1, estas dos celdas son adyacentes, como ya hemos visto, que sería a negado, b negado, d negado. Y por último, bueno, por último tendríamos esta horizontal y también esta otra vertical. Bueno, pues una vez que tenemos dibujadas todas las implicantes primas que podemos obtener, buscamos cuáles son esenciales. Es decir, buscamos aquellos 1 o aquellas celdas que solo estén cubiertas por una única implicante prima. Podemos ver que el 1, estos dos 1, solo están cubiertos por este implicante. Por tanto, este implicante, la implicante prima bd, es una implicante prima esencial y la expresión final tiene que contenerla, la expresión mínima tiene que contenerla. Todas las demás 1 implicantes, pues no son esenciales, pero vamos a ver cuáles cogemos en cada caso. Bueno, una vez que ya hemos incluido el término b por d, pues ya sabemos que no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, de cubrir estos 4 1s. Todo esto ya está, este rectángulo ya está incluido en el cubrimiento de la función mediante este término. Por tanto, ahora tenemos que buscar aquellas implicantes primas que me permitan cubrir estos 2 1s de arriba y estos 2 1s laterales. La expresión mínima, obviamente, la podríamos ver directamente si cogemos esta implicante prima, que sería a'c'd' y esta vertical, que sería a'b'c. Es decir, con estas dos implicantes, esta horizontal, que cubre a estos 2 1s y esta vertical, pues ya tendríamos parcheado completamente el camapa y por tanto sería la expresión mínima. Podríamos haber procedido de otra forma, siguiendo algunas de las recomendaciones que se han explicado con anterioridad. Y es que, por ejemplo, si no lo viéramos esto claro, de que la expresión mínima estaría formada por estas 2 1s y por estas 2s, podríamos proceder de la forma siguiente como vemos aquí. Por ejemplo, nos fijamos en este 1 y este 1, digamos que tiene que estar cubierto por este implicante prima, que es a'c'd' o bien por esta vertical que sería a'bc'. Algunas de las dos implicantes tienen que aparecer en la expresión, una de las dos. Es decir, porque si no aparece ninguna, este 1, esta celda no contendría ningún 1, contendría un 0. Entonces, una de las dos implicantes tiene que aparecer. ¿Cuál de las dos? Bueno, pues ¿cuál es el criterio? A ver, las dos implicantes tienen el mismo coste, porque tienen el mismo número de literales. Van a implementarse una puerta que tiene el mismo número de entradas y salidas. Por tanto, ¿cuál de las dos cogemos? Bueno, pues cuando estamos dudando entre dos implicantes que tienen el mismo coste, tenemos que elegir aquella que además de cubrirme este 1, me cubra el mayor número de unos adicionales. Entonces vemos que este implicante me cubre este 1, pero además me cubre este otro. Pero este ya estaba cubierto por la implicante prima abd. Por tanto, realmente, el incorporar este término en la expresión mínima solamente me va a cubrir este 1. Sin embargo, si incluyo el término a'c'd', además de este 1, voy a cubrir un 1 adicional que es este de la izquierda. Por tanto, es más beneficioso utilizar este término en lugar de la prima abd'c', que es el que utilizamos aquí, la expresión mínima. De igual forma, podemos proceder y podemos ver claramente ya que nos quedarían solo por cubrir estos dos 1, y en lugar de utilizar expresiones como a'cd más a'b'c' para cubrir estos dos 1, utilizando una única expresión que sería la prima abd'c, podríamos cubrir directamente estos dos. Bueno, pues esta es la expresión mínima. Vamos a ver ahora un ejemplo en el que no tenemos claro, no aparece ninguno distinguido, por tanto, no tenemos claro a priori cuál es el primer término producto que podemos incluir dentro de esta expresión. No hay ninguna implicante prima esencial. Bueno, vemos que esta función, a la hora de representar el camapa, si buscamos todas las implicantes primas, podríamos ver que tendríamos esta rectangular, ¿vale? de 4 1, que sería el término bd, podríamos tener estos 4 1 también de forma cuadrada, que sería bc, después tenemos estos 4 1, serían otro implicante, que sería el implicante prima cd'. Las 4 esquinas formarían otro implicante prima, que es b'c'. Después tenemos aquí este rectángulo, estos 4 1, esta fila sería c'c', y después estos 4 1, con estos 4 1, perdón, estos dos 1, con estos dos 1 de aquí, que sería el implicante b'c'. Bueno, ahora aquí vemos que no tenemos ningún 1 distinguido, y por tanto no tenemos tampoco ningún implicante prima esencial. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a fijarnos. Podemos hacer varias cosas. Una de ellas es, bueno, pues voy a coger una suma de implicantes prima, de forma que no se solapen entre sí, y me permitan cubrir todos los min términos de la función. Entonces, haciendo eso, podría yo haber escogido, por ejemplo, este implicante prima, estos 4 1, parchearían estas 4 celdas, ahora podría haber cogido estas 4 de aquí, y después este horizontal, ¿vale?, inferior. Bueno, pero también podría haber hecho otra opción, es decir, podría haber cogido este de aquí, con esta implicante, y haber escogido además las 4 esquinas. Bueno, pues, si somos capaces de verlo así, bueno, pues perfecto, obtendríamos dos expresiones alternativas para poder cubrir todos los 1, y ahora comprobaríamos cuál de las 2 sería la más beneficiosa. Si no somos capaces de verlo así, de forma directa, pues nos procederíamos de esta forma que vamos a explicar ahora, y sería, vamos a centrarnos en un min término, por ejemplo, el min término 0. Este min término está cubierto por la implicante que forma las 4 esquinas, o bien por la implicante que está formado por estos 2 1, y estos otros 2 1 del campo. Bueno, pues, para cubrir este min término, pues, la implicante prima B' C' debe de aparecer, o bien la implicante prima B' D'. Alguna de las 2 tiene que aparecer la expresión. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que aparece una de ellas, que sería B' C', que es la implicante prima que estaría formado por estos 2 1 y por estos 2 1 de aquí. Bueno, pues, entonces, una vez que nosotros hemos incluido la implicante B' C' en la expresión mínima, pues ya tenemos cubiertos estos 4 1, ya tenemos parcheados aquí estos 4 1 del campo. Bueno, ahora nos fijamos en este 1 de aquí, ¿vale? Este 1 está cubierto por la implicante prima C' D, que tenemos aquí, o bien por este rectángulo que es la implicante prima BD. ¿Cuál de las 2 cogemos? Bueno, pues, vemos que las 2 tienen el mismo coste. Y a igualdad de coste, la implicante prima BD me cubre un número adicional de unos mayor que la implicante prima C' D. Es decir, la implicante prima C' D me cubre este 1 y este otro. Además, me cubriría estos 2 1, pero ya están cubiertos por la implicante prima B' C, que ya está cubierta aquí, B' C' y ya está cubierta. Por tanto, si yo cojo BD, a igualdad de coste cubro este, este otro y estos 2 1 de aquí. Por tanto, es beneficioso coger la implicante prima BD. Pues, las incluimos dentro de la expresión. Y con ello ya tenemos aquí parcheados estos 4 1. ¿Qué me queda? Me queda solamente estos 4 1 y, obviamente, está claro que la implicante prima que mejor viene sería la implicante prima C' D', que cubre los 4 1 del tiro. Bueno, pues aquí tenemos una expresión mínima en suma de productos obtenido mediante la suposición inicial, que era haber escogido este 1, este min término, cubierto por la implicante prima B' C'. ¿Qué expresión hubiéramos obtenido si en vez de haber empezado por la implicante prima B' C', hubiéramos empezado por la que cubre las 4 esquinas? Pues entonces, la expresión empezaría B' D', ahora nos centramos en este 1. Vemos que tenemos las 4 esquinas ya cubiertas por este término y ahora nos centramos en este 1. Este 1 puede estar cubierto por esta implicante que cubre todos estos 4 1 o bien por la implicante que cubre estos 2 1 y estos 2 1. Las 2 tienen el mismo coste porque tienen el mismo número de literales, pero evidentemente esta que es horizontal me cubre un mayor número de 1 adicional, por tanto, debo de escoger la implicante prima C' C', que es la que incluyo dentro de la expresión final. Y por último, podemos ver que para cubrir estos 4 1, pues es lo que debe de incluir el término B' C'. Ahora comparamos ambas expresiones, las que hemos tenido bajo las dos suposiciones. Hemos tenido dos expresiones mínimas en suma de productos, que serían bajo la primera suposición, la que tenemos aquí, perdón, bajo la segunda suposición, la que tenemos aquí, y bajo la primera, esta que tenemos aquí. Vemos que el coste es el mismo porque tenemos el mismo número de términos productos, son 3 y cada término de productos tiene el mismo número de literales, por tanto, el coste es exactamente el mismo. Cualquiera de las dos puede ser la expresión mínima. A partir de aquí, obtenemos el circuito implementado con dos niveles de puertas OR, AND, si suponemos las entradas en doble raíz, o con puertas de tipo NAND, con los criterios que ya hemos visto en los vídeos anteriores. En este cuarto ejercicio, tenemos una función de conmutación, que además tiene inespecificaciones. También vamos a simplificar en suma de productos. Como podemos ver, cuando tenemos inespecificaciones, que las hemos representado aquí con la línea, aquí tenemos todas las entradas para los que son 1, las inespecificaciones, y las celdas que están vacías son 0. Cuando tenemos inespecificaciones, lo que tenemos que utilizar en especificaciones como 0 es 1, de forma de que nos permitan encontrar implicantes primas del mayor orden posible. Pero eso sí, a la hora de buscar el cubrimiento de la función, pues no consideramos aquellas implicantes primas que cubran solo inespecificaciones. Las rechazamos, porque no benefician el coste del circuito. Dicho esto, pues buscamos implicantes primas. Bueno, pues aquí tenemos tres 1, si esta inespecificación lo consideramos como un 1, pues tendríamos la implicante prima, que sería vez de prima, que es esta que tenemos aquí. Estos dos 1 formarían otra implicante, A' C' D', este 1 con este 1, otra implicante, que sería A' B' D'. Después estos dos 1, si cogemos esta inespecificación, la consideramos como 1, tendríamos otra implicante prima, que sería B' C, y este 1 también lo podríamos considerar, con esta inespecificación, como una implicante prima A' C D. Vemos que no consideramos estas dos inespecificaciones como 1, porque realmente este implicante prima no la vamos a considerar a la hora del cubrimiento. Por tanto, ahora vemos que este implicante prima es esencial, debe de aparecer, la expresión final es la única que tenemos, y por tanto debe de aparecer el término B' C', que me cubriría estos tres 1. Una vez que hemos cubierto estos tres 1, nos quedan por cubrir estos dos y este de arriba. Vemos que el término de arriba puede estar cubierto por esta implicante prima, o bien por esta otra implicante. Escogemos la vertical, porque las dos implicantes primas tienen el mismo coste, y esta adicionalmente me cubre un 1 más. Por tanto, añadimos la A', B', D'. Ya con ello tenemos estos tres 1 cubiertos, este también, este también me falta por cubrir este. Para cubrir este tengo dos opciones, o cojo la implicante prima B' C, o bien cojo esta que tiene A' C, D'. Ninguna me aporta ningún min término adicional, sin embargo, el coste de B' C es menor que el coste de A' C, D', porque tiene un literal menos, por tanto lo incluyo en la expresión final. Ya se han cubierto todos los min términos. En este último ejercicio, pues vamos a ver, vamos a tener la expresión mínima en suma de productos de una función de 5 variables. Bueno, aquí la única diferencia, los criterios son los mismos, la única diferencia es que a la hora de obtener las implicantes primas tenemos que operar, digamos que el camapa de 5 variables sería como 2 camapas de 4. Entonces buscamos las implicantes primas en este camapa de 4, y vemos si existen simetrías en el camapa correspondiente. Entonces la implicante prima estaría formada por la supuesta implicante que tenemos en la parte de la izquierda junto con la parte de la derecha. Por ejemplo, vamos a analizar este camapa, este subcamapa de 4 variables, que sería esta parte de aquí. Vemos que este 1 y este 1 forman una implicante prima, pero también vemos que existen los dos mismos 1 en posiciones simétricas en la otra mitad del camapa. Por tanto, realmente la implicante prima estaría formada por este 1, este 1, este 1 y este otro 1. Es decir, sería una implicante prima de orden 2 formado por estas 4 1. ¿Qué más encontramos en este camapa? Pues vemos 4 1 que hay aquí, y vemos también que en la parte de la derecha también encontramos 4 1 en las mismas posiciones. Por tanto, realmente la implicante prima no sería formada solo por este cuadrado, sino sería este cuadrado junto con este otro. Pues serían estos 8 1. Después tenemos estos 2 1 de aquí y formaría una implicante prima, pero también vemos que tenemos los 2 1 equivalentes aquí, por tanto, la implicante prima sería formada estos 2 1 con estos 2 de aquí. Ya no encontramos nada más en esta mitad de la izquierda, pero vemos que en la mitad de la derecha, pues si vemos que tenemos 4 1 aquí en vertical, por tanto, tenemos esta implicante prima, y además tenemos estos 2 1 también formaría una implicante prima. Una vez que tenemos toda la implicante prima, buscamos las implicantes primas esenciales. En este caso, esta de aquí, la C' de prima E' también es esencial porque cubre unos distinguidos, por tanto, lo tenemos que poner aquí en el término. Ya tenemos cubiertas estas 4 esquinas. Ahora, esta implicante prima también es esencial, por tanto, lo debemos poner, que es la implicante prima CE. Observemos, para congerla esta expresión, pues vamos moviéndonos entre las diferentes casillas, vemos que la variable A desaparece, la variable B también desaparece, quedaría la variable C como variable que es un 1, aparecería sin complementar, y la D desaparece porque cambia, y la E es la que queda como 1. Esta implicante prima, que es B' CD, bueno, pues también debemos incluirla, y ya con ello, pues tendríamos cubierto toda esta mitad del camapa, y de esta parte tendríamos cubierto estos 4 unos, este 1 de aquí, y este 1 nos falta por cubrir este 1 de aquí arriba. Para cubrir este 1, cogemos, tenemos dos opciones, cogemos esta implicante prima, o cogemos esta de aquí. Evidentemente, cogemos la vertical porque tiene menos término, por lo tanto, sería la B'. Con esto hemos terminado el diseño del circuito.